Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa a quemarropa de la Semana Negra este lunes, caluroso. Hoy nos acompaña todo un veterano de la Semana Negra, Ricardo Magaz. Quienes conozcan su trayectoria saben que es criminólogo, colabora con varios medios de comunicación, de televisión, prensa escrita y radio. Es un académico realmente brillante. Forma parte del profesorado de la UNED en la Universidad de Castilla y León, si no me equivoco. No, en la UNED de Madrid. En la UNED de Madrid, disculpa, disculpa. Nos tira la credencia leonesa. No sé si utiliza el término el tiempo presente o el tiempo pasado, porque también ha sido miembro del Cuerpo Nacional de Policía, lo que no sé si en estos momentos sigue en activo o está en segunda actividad o si está próximo su retiro. Pero, sobre todo, es un excelente escritor. ¿Y por qué digo que es excelente escritor? El año pasado se presentó en la Semana Negra un libro, Malas Calles, en el que se incluían dos cuentos de Ricardo, porque Ricardo ha escrito tanto ficción como no ficción, que eran excelentes, pero, claro, la trayectoria de Ricardo tiene que ver mucho con la divulgación. La divulgación bien entendida en el sentido de enseñar, de hablar claro, pero también con criterio. No se trata de decir cualquier cosa. Y cuando hablamos de crímenes, en este país, nuestros medios de comunicación y una parte de la divulgación que se hace están muy próximas al sensacionalismo. Este libro, el quinto mandamiento, Diario de Crimen y Castigo, es un diario, como su título avanza. Un diario en el que se mezcla crítica literaria, crítica policial, análisis de la criminalidad presente, pero también hay historia. Hay perfiles psicológicos, siempre desde el punto de vista de la fenomenología criminal. Hay reflexiones también sobre lo que es la actualidad de nuestro país, de nuestro entorno. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de este libro, que podríamos describirlo bien como un mapa de la criminalidad entendida en un sentido amplio en nuestro país y sobre el crimen no solo como concepto moral, sino también con la trascendencia que tiene desde el punto de vista social. Así que, para ir abriendo fuego, mi primera pregunta para Ricardo es ¿cuándo surge la idea de escribir este quinto mandamiento? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a la Semana Negra, a ustedes por asistir, y a mi amigo José Manuel Estebanez, que si no lo saben es juez, así que ojito. Bueno, pues, principio tienen y quieren las cosas. ¿Por qué este libro? Bueno, como él muy bien ha dicho, el libro es un diario, es un cuaderno de bitácora, es un libro de memoria donde vuelco no mi vida privada, pero sí mi vida profesional. Yo, como ha dicho José Manuel, procedo de la policía, ahora no ejerzo, estoy en la segunda actividad, me dedico a la docencia en la UNED de Madrid y vivo en León, por eso el matiz ese de Castilla y León. Bueno, también estuve destinado aquí en Asturias y sé que asturianines y leoneses somos primos hermanos y me satisface mucho Asturias. El quinto mandamiento diario de crimen y castigo. He de decirles que el título está tomado del título que yo tenía en un programa de Onda Cero, que se llamaba El quinto mandamiento. Y si ahora gamberreo un poco con ustedes y les pregunto, ¿saben cuál es el quinto mandamiento? Bueno, ya veo por ahí caras. Bueno, sí, sí. A ver, hay cuatro mandamientos de la Biblia en el Código Penal, ¿no? El séptimo no matarás, el octavo no mentirás y el décimo que nos habla de no codiciar los bienes ajenos, es decir, un poco de respetar la propiedad privada y demás. Y el quinto mandamiento, efectivamente, es No matarás. No matarás, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo nació este libro? Pues este libro nació en la habitación de un hospital. Tal cual, créanme. Lo que les voy a contar no es ningún secreto porque está en la página 19, pero les prometo que es cierto. Luego matizaré, ¿verdad? Porque me van a tomar por un fantasioso. Bien, este libro nació en marzo de 2020 en la habitación de un hospital porque tuve la mala pata de me pilló el virus, me pilló el COVID muy fuerte, me tuvieron que ingresar, el oxígeno. La verdad es que estaba, perdón por la expresión, muy jodido. Y incluso, finalmente, mi compañero de habitación falleció. Y la verdad es que yo, pues, no las tenía todas conmigo. Y me ocurrió lo siguiente. Una noche, no sé, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana, entró una persona sigilosamente y me dijo más o menos al oído, si nos dices quién ordenó matar a Isabel Carrasco, te curamos, ponemos interés y te vas para casa. Dios santo, imagínense la situación. Una situación de novela, pero fue real. Finalmente, bueno, me repuse, me dieron el alta y salí del hospital. Permítame que no confiese aquí si yo finalmente me chivé o confesé quién había mandado matar a Isabel Carrasco. A ver, yo trabajé mucho el caso Isabel Carrasco para los medios de comunicación y también para mi universidad. Y, bueno, fue un caso que, además, lo recojo en el libro en el que, bueno, pues, tengo bastante conocimiento. Bien, ahora la aclaración, para no quedar muy fantasioso. ¿Qué había ocurrido? Pues, resulta que yo tengo un programa en la televisión y una enfermera que estaba de turno esa noche me había conocido y, bueno, pues, estaba por la noche de turno, como digo, y para darme ánimos, gastarme una bromilla, pues, se acercó a mí y me dijo ese asunto. Bueno, ahí nació el libro. Yo me di cuenta que, bueno, pues, ya había escrito novela, había escrito ensayo. Tengo una novela ahí dándole vueltas y la paralicé y dije, bueno, voy a escribir un diario de crimen y castigo, ¿no? Un poco al estilo rollo Dostoyevsky, ¿verdad? Buscando la redención, ¿no? Y, para no enrollarme mucho, José Manuel, ¿qué contenidos tenemos, qué contenidos meto en el libro? Bueno, pues, crímenes en los que he trabajado. Luego, si quieres, podemos hacer un repaso de alguno. El crimen organizado transnacional, es decir, lo que llamamos el crimen sin fronteras, el narcotráfico, que en mi etapa de activo en la policía, pues, curré bastante en ese tema. Naturalmente, el terrorismo que nos afectó a todos. La ciencia policial. Ahí le doy una vuelta de tuerca porque veo aquí a colegas de la Guardia Civil con el futuro modelo policial. Y luego, pues, una especie de licencia poética que me he tomado. Soy muy aficionado al género negro, como es natural, al cine y a la novela. Y, bueno, pues, hago alguna pequeña incursión. Es evidente que, probablemente, desde el punto de vista del público, la parte más atractiva del libro sea el análisis que haces de determinados fenómenos criminales que están presentes en el día a día. Y uno de ellos es el del narcotráfico. Hablabas de delincuencia organizada transnacional. Y hay un punto en el libro en el que reflexionas y del que creo que sería interesante que nos diese esto parecer. Es si España es un país atractivo para el narcotraficante. Lo digo porque estamos acostumbrados a hablar de narcoestados, sobre todo en Centro y el Sur de América. Y, sin embargo, parece que Europa es una isla. Estamos a salvo de eso. Y, sin embargo, simplemente asomándonos a lo que es el día a día de varias poblaciones del sur de este país, o en el norte, en Galicia, aunque luego también se extendió a algunas zonas también de Asturias. Hablar de narcoestado probablemente sea demasiado, pero sí que es cierto cómo en determinadas áreas de nuestro país el crimen organizado del narcotráfico se ha convertido en el poder, en el centro del poder social, que probablemente sea lo más preocupante. La capacidad de atraer gente económico, cómo se ha permeado a la economía y a la vida política, social y a todos los ámbitos. Yo quisiera que nos hablases un poquito de ello. A ver, yo, ya te digo, en mi etapa ejerciente de la policía trabajé bastante en el tema del narcotráfico. Tanto a escala de nivel de distrito en Madrid como luego ya en un mayor ámbito profesional y de toneladas. Si yo digo aquí ahora, porque además queda grabado y eso es estupendo, que España es un país muy atractivo para el narcotráfico, no estoy exagerando y además sé de lo que hablo. Pero claro, eso hay que argumentarlo. ¿Por qué? Hablar de que España es atractivo para los narcos y para el narcotráfico, para el tráfico de drogas, más que España hay que hablar de la península ibérica y sobre todo, claro, de la idiosicrasia de la península ibérica. Veamos. Antes hacía una pregunta retórica. ¿Saben ustedes cuál es el quinto mandamiento? Bueno, si yo les digo que la península ibérica mucha gente no la sitúa correctamente, tampoco estoy exagerando. Es decir, la península ibérica está compuesta por, naturalmente, España, Portugal, Andorra y el enclave colonia de Gibraltar, con la importancia que cobran, precisamente, estos dos territorios, Andorra y Gibraltar. La península ibérica, un repaso breve y conciso. A 16 kilómetros de África, tenemos además dos ciudades en África, Ceuta y Melilla. Al ser una península, tenemos casi ocho mil y pico kilómetros de litoral. Tenemos, además, dos archipiélagos, uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, es decir, Canarias y Baleares. Tenemos de los puertos más importantes de la Unión Europea. Podemos empezar por abajo, Algeciras, Valencia, Málaga, Barcelona. Nos venimos al Cantábrico, Gijón, naturalmente, Vigo, Bilbao, de los más importantes para el tema de tanto lícitos como ilícitos. Nuestros aeropuertos también son de los más poderosos de la Unión Europea. Barajas, creo, que es el tercero o el cuarto de la Unión Europea. Barcelona, un poquito más, pero es de los más importantes. Y luego tenemos tres temas realmente relevantes. Uno de ellos es la relación que tenemos, relación especial, con Latinoamérica, con América Latina. Una relación idiomática y sentimental que cobra mucha importancia para muchos aspectos. Estamos hablando, en este caso, no olvidemos del narcotráfico. Y luego, los dos restantes. Península Ibérica, frontera sur de Europa, del espacio Sengen de libre circulación. De tal manera que cuando alguien pone el pie en España, bueno, en Portugal o en Andorra, está ya en la Unión Europea y puede circular sin problemas. Y el más importante y último. ¿Saben ustedes cuál es la primera industria nacional de España? El turismo, naturalmente. 80 millones de turistas nos visitan todos los años, con la importancia que eso tiene en un planteamiento lúdico, para lo bueno y también para asumir el coste que ello tiene. Podemos ya, lo traigo apuntado para que no se me vaya, pero no me hace falta mirar el apunte, para que se hagan una idea del poderío del narcotráfico. O incluso, que hay países donde llegan a ser narcoestados. Si cualquiera de nosotros ahora va a Colombia a comprar un kilo de cocaína, y ya de paso que compras un kilo, te compras una tonelada, naturalmente. Bueno, un kilo de cocaína pura un 90%, pues ahora mismo cuesta de 1.000 a 1.500 euros en Colombia. Traído a Europa sin cortar, sin adulterar, vale unos 30 o 40.000 euros. Pero es que ese kilo ya adulterado, una vez y otra y otra, teniendo en cuenta que quien lo compra en origen, no lo distribuye luego en las calles, en las discotecas y en otros sitios, bien, ese kilo convenientemente adulterado vale 120.000 euros. Con lo cual, y dijimos, a ver si la tonelada sigue teniendo 1.000 kilos y lo multiplicamos por 120.000, resulta que una tonelada al final sale, cuesta, se gana con ella 120 millones de euros. Hay que matizar, muy cortada y, naturalmente, que el que la compra en origen no la vende luego en la calle. Claro, esto, pues, en fin, nos da una idea del poderío del narcotráfico. La economía, entre comillas, la economía número 20 del planeta. Otro de los factores de los que quisiera hablar, aunque probablemente luego quiera preguntarte sobre algunas figuras claves del narcotráfico en la historia internacional y en la patria, es algunos de los crímenes que analizas, de los crímenes más mediáticos, y quiero también ponerlo un poco en relación con el tipo de análisis que tú haces, con el modelo de comunicación, de información que desarrollas en contraste al que es habitual en los medios. Bueno, analizas algunos crímenes, y quisiera que nos hablas de ellos, por estar en Asturias, creo que es obligado hablar del crímen del concejal Pardines en Llanes. Deberíamos hablar también del caso de Sal Carrasco, que, como bien has hablado, pues es un tema que trabajaste. Y también otro, por ponerlo en contraposición, que ya no es nacional, pero que sí que es cierto, que todavía sigue cada cierto tiempo apareciendo noticias, y me parece un claro ejemplo de sensacionalismo, que es el caso de Madeleine Macam. Yo creo que son tres diferentes, que los tres experimentaron ese vicio del que hablaba yo, de ese sensacionalismo, amarillismo, y el contraste en la forma en la que los analizas. Claro, eso se llama morbo, se llama casquería, y bueno, todos lo vemos en los programas de televisión. Cuanto más apures, más espectadores tienes, y bueno, pues en fin, yo que colaboro en los medios, te das cuenta, nadie te dice, oye, mete el dedo en la herida, sé morboso, da detalles, en fin, entre comillas, y con respeto de casquería, que eso da audiencia, pero bueno, a ver, un poco de por favor, un poco de ética, porque es que incluso la familia del mal o del criminal tiene familia, tiene sentimientos. Es decir, siempre que analizas un caso, victimizas sin querer a alguien, una victimización secundaria, naturalmente, involuntaria, porque bueno, pero hacerlo con el afán de captar lectores o espectadores, pues yo creo que es muy, muy, muy canalla. Bueno, a ver, crímenes, el libro tiene 230 páginas y creo que unas 134 entradas. De las 134 entradas, posiblemente la mitad son crímenes. Claro, ya no me acuerdo de... Nada, estamos... He empezado a hablar de crímenes y el karma, ¿no? Nos boicotean, nos boicotean. Bueno, a ver, uno de ellos, pues el de Isabel Carrasco, que como dije antes, yo he trabajado mucho en ello. Y por cierto, madre e hija, es decir, la asesina y la homicida, están aquí, en la cárcel de Asturias, porque después de haber pasado por Virayerro, en León y la de Valladolid, eran irreductibles, no se amoldaban al sistema esto penitenciario. Y aquí tenemos a un director de cárceles, mi buen amigo Manuel Avilés, y al final las trajeron para Asturias y, bueno, aquí parece que las han metido un poco en vereda, ¿no? Por ejemplo, el caso del niño del crimen de Lardero, un caso increíble que acaban de condenarle ahora, hace unos días, a la prisión permanente revisable. Un hombre que ya había matado a una mujer para violarla, había abusado de un niño, tenía una condena larguísima, y un asesino al que le había beneficiado la ley del sí, así. Estaba en libertad condicional, pero bueno, le rebajaron la pena debido a esa. Tengo que decirles una cosa, quien crea que la PPR, la prisión permanente revisable, es la leche, no es una cadena perpetua. Resumiendo, viene a decir que cumples 25 años y luego cada dos te revisan y vas a la calle. Pero no estás 25 años metido en la celda, Manuel, tú bien lo sabes. Tienen derecho al tercer grado y luego a permisos, con lo cual este asesino casi en serie, bueno, pues sin exagerar podemos decir que en 15 años pueda estar disfrutando del tercer grado y de algún permiso. Sin exagerar, sin exagerar. Otros casos, pues el del mayor asesino de España, el mayor asesino en serie, el arropiero, Manuel Delgado Villegas, que por cierto lo detuvo un amigo mío, Salvador Ortega, que ya falleció hace poco. Este hombre está asesino en serie y había matado a 48 personas, pero solo se le pudieron demostrar 22 asesinatos. Un día le dio un aire y fue y se entregó en la comisaría del puerto Santa María. Coincidía que estaba el inspector Ortega de servicio y entonces hizo cargo del caso y estuvo viajando con él por toda España y algunos países como Francia y Portugal visitando las escenas del crimen que él recreaba. Bueno, al final, tus colegas de la toga, Manuel, dijeron, ¿qué hacemos con este hombre? Pues bueno, lo metieron en un psiquiátrico y ahí se murió porque era drogodependiente. Otros casos, por ejemplo, el asesinato del reportero David Beriaín y del Cámara Roberto Fraile fueron, bueno, como sabéis, David Beriaín era el director del programa clandestino de Discovery Channel. Yo trabajé con él en un par de capítulos. Fue a Burkina Faso y allí le hicieron una encerrona. Por cierto, llevaba una escolta del ejército regular del país, pero los propios soldados le traicionaron, le vendieron a unos bandidos que al final eran unos terroristas y, bueno, pues acabaron con su vida. El crimen de Ana y Olivia, la triada oscura, un padre psicópata, narcisista, maquiavélico que quiere vengarse de su mujer y mata a sus hijas y luego se tira a él, incluso, bueno, estamos seguros que se lastró y se tira al mar, quiero decir, para que no le encontraran. El crimen de la peregrina de Inís Picatién, que también conozco por qué una peregrina oriental, pero de nacionalidad estadounidense, estaba haciendo el camino y por la zona de Astorga, en Castillo de los Polvazares, un lobo, un lobo sapiens, como le llamamos, le salió al paso y, bueno, pues acabó con su vida. El caso que decía José Manuel Madeleine McCain. Bueno, ya hace tiempo que sospechábamos que el asesino es el alemán que está, Christian Bruecker, que está encarcelado por pederastia en Alemania, coincidía que estaba allí, estaba en Playa de Alud, justo al lado, y muy posiblemente sea él. Hace muy poquito surgió una mujer, una joven muy loca, que aseguraba ser Madeleine, porque, además, tenía el iris parecido y, bueno, un parecido razonable. Bueno, resulta que nada tenía que ver con ella. Era, pues, una influencer con un millón de seguidores que dijo, aquí pego un petardazo y se hizo pasar por ella, lo que comentaba antes, victimizando a una familia que ya sufrió mucho. Primero, por la pérdida de la hija. Luego, porque el inspector de policía portugués que llevaba el caso perdió la cabeza, perdió el sentido común y les acusó a ellos de haber drogado a la niña y haberse deshecho de su cadáver. Incluso luego, pues, aprovechó, escribió un libro, vendió bastantes libros. Y, bueno, en fin, hay de todo en todos lados. Y, finalmente, un caso, bueno, tengo, le digo que habrá unos 50, he escogido así el azar. Sí, sí, sí. Un caso, y lo digo con todo respeto, pero es que es la leche, a veces, las cosas de la vida. Yo trabajé en un caso hace 30 años donde el cura de Luarca mató a tiro, perdón, un guardia civil de Luarca mató a tiros al cura de Luarca, que estaba, su mujer y el cura eran amantes. Él ya lo sospechaba, entonces los amantes idearon un viaje romántico a Madrid, a un hostal de la calle Cruz, muy cerca de Sol. El guardia civil, que sospechaba, le siguió y, bueno, pues, entró con revólver en mano, como Cliswood, le pegó cuatro tiros al clérigo y, bueno, pues, lo detuvimos, ¿no? Luego, tus colegas, tus colegas fueron benévolos y, dadas las circunstancias, le metieron apenas tres años de cárcel, que cumplió por buen comportamiento, pues, un y pico. Cuando salió a la cárcel se reconcilió con su mujer y viven juntos. Bien, hasta ahí el crimen, el caso. Veinte años después, yo paso por la calle Cruz y en el edificio del hostal veo un bar que se llama, pueden ustedes verlo o incluso ponerlo por internet, se llama Las Fatigas del Querer, que eso es muy andaluz, Las Fatigas del Querer. Entonces, bueno, entré a tomar algo y le dije al camarero, digo, oye, esto del nombre, y dice, no, esto es una cosa andaluza, de mi jefe y tal, de una canción, de una copla, digo, oye, ¿sabéis lo que ha ocurrido aquí hace treinta años? No, claro, cuando se lo conté hubo una especie de revolución en Las Fatigas del Querer, que les recomiendo porque, además de tener buena gastronomía, está lleno de japoneses y orientales que comen a las doce de mediodía y cenan a las cinco, cosa que es un escándalo. Como ven, este libro, pues es un repaso completo al fenómeno criminal. Hasta ahora hemos hablado también de algunos de los crímenes más conocidos, podríamos decir que hemos hablado de los malos, pero también hay un aspecto del libro que va en el propio título, que es el perdón, y yo quisiera que nos hablases si existe la posibilidad de perdonar, por muy grande que haya sido el crimen, ¿existe la posibilidad de que alguien pida perdón, sinceramente? No estoy hablando de que se haga un paripé para obtener algún tipo de beneficio penitenciario o de otro tipo. ¿Existe la posibilidad del perdón, de una segunda oportunidad? Sí, sin duda. Tú lo sabes, lo sabe Manuel Avilés, y lo sabemos todos. También es verdad que no debemos caer en el buenismo idiota, ¿verdad? Porque todo el mundo puede llevar un lobo dormido dentro, ¿no? A ver, mi libro desde joven, yo soy de un pueblo de la Cepeda, provincia de León, Castrillos de Cepeda, que quede dicho, y uno de los libros que más me gustaba de rapacín de niño era Crimen y castigo de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky escribió ese libro sin saber que estaba escribiendo una de las primeras obras de género negro. Pero claro, todavía el género negro no se había inventado, inventado sí, pero no se le había puesto nombre, ¿no? Y Crimen y castigo de Dostoyevsky, al final, nos habla de un crimen, pero nos habla de la redención. Nos habla donde el homicida, el asesino, después de haber matado a la anciana usurera para robarle sus caudales y poder malvivir en San Petersburgo estudiando, tiene un ataque de conciencia. Claro, y hablar de ética, de moral y de que te remuele de la conciencia puede resultar un poco raro, pero ocurre eso. Es decir, la redención, tanto interior, espiritual, como luego pagarle a la sociedad por ese delito que has cometido, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, pero no podemos caer en el buenismo idiota. Bueno, Oscar me hacía gestos que yo pensaba que eran de amistad y demás, pero en realidad me dice que se nos va acabando el tiempo. Entonces, para ir cerrando, lo primero es decirles que Ricardo en unos minutos estará firmando ejemplares en esa mesa. Además, quienes no tengan el libro todavía también pueden adquirirlo. Lo segundo es, como le decía a Ricardo, que le voy a ajustar cuentas. Y, evidentemente, vamos a decir todas las verdades de Ricardo. ¿El tipo es buena persona? Sí. ¿El tipo tiene un atractivo razonable? Pues también. Es elegante, lleva chaleco, viene de león. Y sombrero. Y sombrero también. También da bien en imagen, pero sobre todo es un tipo íntegro, es un tipo con ética. Y cuando digo que es un tipo íntegro y con ética, solo tienen que leer los 134 episodios, entradas de este diario, para ver cómo en este compendio de sabiduría, por un lado, de lo que es el hecho criminal, pero también de humanidad, de comprensión del aspecto más oscuro, del alma humana, siempre va a haber un elemento de honestidad, un elemento de empatía, de reflexión sobre quién sufre el verdadero daño. Y también, como antes nos decía, incluso en el momento más oscuro, en el momento más tenebroso, existe también una posibilidad de una segunda oportunidad. Ver esto, y sobre todo cuando les decía antes, en un entorno en el que se frivoliza con lo criminal, en el que se… cuando más amarillo, mejor. Y si encima podemos hacer daño a la víctima, pues mejor. Ha habido un caso reciente, el de una condena a una periodista, en el que se la condenó por publicar datos de un sumario que no tenían ninguna relevancia y lo único que hizo fue atraer más sufrimiento a la familia de la víctima. Sobre el caso Laura Luelmo, efectivamente, sí. Todo eso es el libro de Ricardo. Es una excepción en estos momentos en nuestras librerías, cuando lo que se llama no ficción o true crime está gozando de buenas ventas. Es una verdadera joya encontrarse con alguien que reflexione de una forma tan completa y al mismo tiempo con una forma escrita tan exquisita. Es una suerte haber contado con nuestro amigo Ricardo Magas en la Semana Negra. Muchas gracias por habernos acompañado. Va a estar firmando ejemplares de su libro a lo largo de los próximos minutos. Le despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.